Hola, hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida, claro que sí, un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Como siempre, como cada fin de semana, compartiendo con todos vosotros la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para la semana entrante. Gracias a todos los antiguos suscriptores, gracias a todos los que me regaláis like y visualizaciones, y por supuesto, ni que decir, tiene gracias a todos los nuevos y bienvenidos a quienes no lo estéis. Os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin que por ello te tengas que comprometer a nada. Activa campanita en cada vídeo porque Libra, estando suscritos y activando la campanita, te irán llegando diariamente todos los vídeos, todo el contenido que yo subo y no te perderás nada. Te recuerdo que son lecturas muy generales, por ello tomas solo lo que te resuene y lo acoplas y adaptas a tu situación y circunstancias. Lo que no te esté resonando, déjalo pasar o déjaselo al universo que a otros Libra les resonará. Son lecturas a tiempo divino, a temporales, no tienen una fecha de caducidad. Si necesitas una consulta por y para ti de manera única y exclusiva, solo tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en pantalla y te encontrarás con mi maravilloso equipo en mi gabinete. El equipo de grandísimos profesionales, lo mejor de lo mejor está en mi gabinete, hablo del mío. Llama sin esperas, sin demoras de ningún tipo, entrarás rapidito. El llamar es entrar de manera inmediata y es resolver y es beneficiarte de ese regalazo que yo sigo haciendo. De ese que sigo tirando la casa por la ventana Libra, regalándote ese pack de minutos. Tú eliges los minutos que quieres para tu consulta y aparte se te estarán añadiendo en ese momento los minutos que yo te estoy regalando. Comprobarás que la consulta se hará más larga, más amplia, más extensa en ese mismo instante. También puedes elegir a tu profesional de confianza. Dicho todo esto, comenzamos. A nivel laboral. Comienzan hablándome lo primerito a nivel laboral. Me dicen aquí. Aquí vienen noticias para los que estáis en búsqueda de empleo. Vienen noticias a nivel laboral muy buenas de una empresa fuerte, de una empresa muy buena. Una empresa con muy buenos cimientos, una empresa con mucho trabajo y ahí tú vas a tener trabajo hasta que tú quieras. Puede ser en el campo, en el mundo de lo administrativo, de funcionario, funcionaria, en todo lo que tenga secretario, auxiliar administrativo, algo que tenga que ver con este tema, con alguno de estos temas. Esto para algunos, no para todos. Para otros pudiera ser un puesto de trabajo que la actividad a lo mejor tenga que ver con el mundo de la jardinería, de las plantas, etcétera, donde a lo mejor te pueden contratar en una arboristería, como en una floristería, donde dan flores frescas, como a lo mejor en un jardín, para cuidar un jardín, o para llevar la contabilidad de unos jardines, pues en una empresa relacionada, como digo, con el mundo de las plantas, con el mundo de la jardinería, en otros casos. Otro puede ser que a lo mejor te llamen para entrar de secretario o secretaria en un bufete de abogados. ¿De acuerdo? O sea, cada uno, para todos, en otro tipo de actividad. Son muchísimos, adaptarlo, pero sí que digo que aquí es una empresa muy buena y desde luego tenéis trabajo para rato. Anuncia tu café muy buena, estabilidad laboral, mucha abundancia. Vienen ofreciéndote algo muy bueno para otro grupo amplio de mis queridísimos Libra. Es algo además que no lo esperas, porque a lo mejor llevas demasiado tiempo ya en el paro buscando empleo, pero ahora esto te llega. Esto te llega, dicen que en cuatro horas, cuatro días de que tú veas esta lectura del café, tienes esta noticia de trabajo estupenda y maravillosa. Para otros u otras dicen que de repente que sí, que tú estás buscando empleo, viene como una visita a tu casa, ya sea de un hombre o una mujer, ya sea amistad, ya sea familia, ya sea un vecino, quien sea. Y tú le comentas que estás buscando empleo y de repente te dice, oye, pues yo soy de este sitio donde necesitan. O mira, en mi empresa están buscando, por ejemplo. Y por medio de esta persona también vais a estar entrando en un sitio con muchísimo, muchísimo triunfo Libra. Personas de Libra que tenéis empresa, habéis pasado un grupo, un grupo, no quiere decir que todos una mala racha. Si estáis pasando una mala racha, ¿vale? Te sientes atado de pies y de manos. No sabes ya ni lo que hacer. Es un aburrimiento el que tienes porque no sabes si seguir para adelante y entramparte más o cerrar esa empresa. ¿Vale? Piensas y piensas y piensas. Irre, ¿qué te piensas? Muchos esfuerzos. Ya no te quedan esfuerzos para hacer revivir esa empresa. ¿Vale? Yo voy a ser muy franca Libra, como lo soy en todas mis lecturas, valga la redundancia, y como lo soy en mi vida personal también. Guste o no guste. Aquí tenéis varias personas de la competencia que os están poniendo muy malos pensamientos y en otros de los casos te han hecho porquerías. ¿Vale? Si tu negocio es a nivel físico, a pie de calle o oficina, por ejemplo, a ti te han tirado porquerías en la puerta de tu negocio. Sí. Directamente para que tengas que cerrar. O sea, así de literal, así de claro. Si tu negocio es online o es a distancia, o sea, uno tiene nada que... Sí, bueno, que sea online, que no sea puerta de calle, ni en oficina, ni en nada. Aquí desde luego a distancia a ti te están haciendo cosas. Una mujer con muchas energías de fuego, principalmente, o ascendente en fuego. Sí. Ella es más joven, pero luego también acude a una mujer o es alguien de su familia, una mujer más madura, que sabe trabajar todo tipo de trabajos. Y trabajos más malos que buenos, así de claro. Sí. Han hecho algo, te han hecho algo en la noche o en la madrugada. ¿De acuerdo? Algo en la noche o en la madrugada y algo que lo han llevado a enterrar a un campo. Es más, yo puedo visualizar aquí también como en un campo o como en un lugar donde hay agua. Puede haber un lago cerca y hay entre medias como una especie de agua podrida que hay al lado entre la tierra y ese agua. Ahí también han enterrado ese pomo, ese frasco de cristal, veo. Sí. Ha sido para, pues para fastidiarte tu economía, literal. Literal. Os vais a limpiar. Algunos ya tenéis conocimiento de esto, os vais a limpiar. Vais a ir a una persona, sea hombre o mujer, que va a hacer un buen rompimiento, ¿vale? Para evitar de que tú tengas que cerrar tu empresa. Sí. Algunos, alguna vais a estar a punto y algunos habéis cerrado, ¿eh? Sí. Te mandan aquí también mis guías que te limpien mucho con agua, con baños, aparte del rompimiento que te vayan a hacer. Entrar en mis listas de reproducción, tener baños de todo tipo, ¿vale? Dicen aquí algunas de vosotras, vosotros sois personas con poderes. Sí. Sois brujitos, brujitas. Pues limpiaros, por favor. Y si necesitáis un apoyo, una ayuda, entrar en mis listas de reproducción. Te vas a encontrar con muchas cosas ahí que te van a ser súper eficientes. Y también a un buen profesional que te estén recomendando. Con todo esto tú arrancas de nuevo. Y por pelos no vas a tener que cerrar tu empresa. Siento darles ese disgusto a tus enemigos. Libra. En el amor. Los que ya tenéis pareja, yo os veo muy bien. Muy unidos, muy, muy bien. Con mucho amor. Hay un regalo por parte de tu ser amado. Para otros u otras regresa alguien del pasado. Quiere formar una familia contigo. Aquí dicen que va a haber un reencuentro. Que vais a estar celebrando, tomando algo. Y celebrando por todo lo alto ese reencuentro. Donde aquí te va a decir directamente, mira Libra, yo lo que quiero es estar a tu lado. Puede que esta persona tenga empresa. Y si no la tiene te va a decir de poner una empresa contigo. Vienen caminos abiertos para ambos. Lo demás va a depender de ti, pero viene porque te ama. Persona visualizo con muchas energías de agua y de fuego, pero puede tener el signo que tenga. Viene viajando de otro continente en algunos de los casos. No en todos. Solos y solas. Aquí viene una persona con muchas energías de agua y viene para quedarse en tu vida. Y para otros u otras, Libra, viene alguien con muchas energías de tierra y también se queda en tu vida. Porque tanto para quienes os llegue una energía como la otra son personas que son de relaciones estables. No son de aventuras. O van a pedir boda, casamiento, los que estéis conviviendo o no conviviendo, pero es lo que te van a pedir. Otros u otras estáis muy desanimados o muy desanimadas. Hay un cierto desapego, se ha producido una cierta frialdad entre vosotros. Y estáis, ¿qué hago? ¿lo dejo? ¿no lo dejo? Pero, sobre todo quienes estéis, con personas de Tauro, Virgo, Capricornio, pero más de Tauro, dicen mis guías. Pero aquí han hecho cosas también para que te separes de esta persona. Así que, de verdad, limpiaros. Alguien que está en el extranjero ha hecho cosas para que esta persona y tú os dejéis. Sí, puede ser una es o un es de esa persona. Lo que tiene que ver con tu salud. Vamos a ver, lo que tiene que ver con tu, con esa orientación preventiva jamás y nunca diagnósticos. Cuidaros el aparato gastrointestinal. Acudir a vuestro médico quienes sintáis ciertas irregularidades en vuestro organismo. Salir de esa apatía, de esa tristeza. Si ves que por ti mismo no puedes salir, no permitas detener una depresión. Ve a tu médico. Cuidado con objetos cortantes o punzantes. No os hagáis cortes o punciones. Tener cuidado, tanto si lo manejas en herramientas en tu trabajo como herramientas que a veces en la cocina manejamos. Si, personas que tenéis a lo mejor molestias en manos, dedos de las manos, antebrazos o las muñecas, os van a mandar una serie de ejercicios, vuestro médico o tal vez te van a mandar a una clínica para que hagas algo de rehabilitación. Vale, lo que tiene que ver con situación financiera. Tu economía se va a estar equilibrando muy pronto. Estáis empezando a ver o vais a empezar a ver muy muy pronto a recoger, perdón, esos frutos que lleváis tiempo con ganas y mereciendo recogerlos. ¿De acuerdo? Vais a empezar a ahorrar pronto. Os viene aquí una gran cantidad de dinero que esto va a permitir que puedas invertir en lo que quiera que a ti se te antoje y aparte guardar dinerito. Aquí hay un hombre más joven que vosotras o vosotros que os va a estar ayudando y orientando muy bien o a hacer alguna inversión o a cómo recuperar ese dinero que te deben. ¿De acuerdo? Pero viene mucha productividad para tu economía, vienen cosas muy provechosas, vienen caminos abiertos, no os preocupéis, Libra. Quienes tengáis pendiente un juicio, prácticamente casi todos lo vais a estar ganando, ¿vale? Vienen alegrías, vienen llamadas, comunicaciones de situaciones que cambian por completo tu situación de finanzas. Hasta aquí con el café, mis amores, seguimos y continuamos. Libra, amores, vamos ahora a sacar el número de tu ángel para semana entrante, para Libra. ¡Uy, qué curioso! ¡Guau, Libra! El 888. Ahí lo tenéis. 888. Lo buscáis en Google y lo miráis a nivel espiritual y a nivel angelical. Y la frase que debes de repetir decretando a lo largo de semana entrante es Soy abundante. Soy abundante. 888. Vamos a ver con qué signos del zodíaco tendrán Libra mayor compatibilidad en todas las áreas de tu vida, en la laboral, en la amistad y en el amor. Para Libra, Sol, Buna, Ascendente o Venus. ¿Con qué signos tendrá Libra mayor compatibilidad? No sé si han caído uno o dos. ¿Han caído dos? ¡Guau! Y una más de aquí del centro. mayor compatibilidad con los tres de agua Cáncer, Pisces y Escorpio con los tres de tierra Tauro, Virgo, Capricornio con hombre, Escorpio con mujer, signo de Aries y con mujer, signo de Virgo Vamos con este fantástico, espectacular oráculo a ver que tienen tus guías, tus ancestros que manifestarte a través de mensajes que nos pasarán a través de mí y de este fantástico oráculo y los ángeles y arcángeles también para Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus mensajes para Libra para Libra ahí los tenemos dice que tienes ahí ya todas esas puertas y ventanas abiertas y con ello posibilidades adyacentes, cercanas a ti de que todo aquello que se te tiene que resolver se te va a estar resolviendo que mires un poquito a tu alrededor porque ahí hay posibilidades cercanas a ti para poder emprender cosas nuevas y además puertas abiertas en una palabra en la puerta de la espiritualidad también dice Libra que se abre para ti la puerta de la recuperación personal y de la felicidad también se abre para ti wow Libra mis felicitaciones el ángel del equilibrio os va a estar dando todo ese equilibrio que necesitáis los Libra en este momento y de hecho lo vais a apreciar va a ser algo que lo vais a notar que lo vais a sentir dice mira jardín y cancela y marcharse aquí te recomiendan que hay una situación que tú la tienes que dejar atrás y de hecho algunos de vosotros ya lo estáis haciendo o un amor o una amistad que no te conviene o una vivienda o un trabajo o una ciudad o un país aquí hay algo que tú dejas atrás y de hecho te lo están recomendando que canceles y marches y dejes algo o alguien atrás vale vamos con tus números de la suerte para Libra en Sol Luna Ascendente o menos dos más bien tenemos el número de décimo de lotería 11.124 11.124 el 6 y el 66 te darán buenísima suerte el 13 también el 23 el 13 me lo repiten doblemente también el 15 y el 5 el 55 y el 16 y el 14 y el 21 que creo que ya lo dije estaréis vibrando altísimo con el 4 4 4 4 2 2 2 11 y 11 11 más creo que había sido este el que había salido no este el número de tu ángel el 8 8 más los que acaban de salir aquí los miráis a nivel espiritual y angelical y ahora mis amores vamos ahora con nuestro saquito precioso mágico de la suerte de las letritas ahora sacar esas letritas unas poquitas aquí están ese puñito ya acogido que serán letras iniciales de nombre apellidos o apodo en otros casos de tus personas de interés estén ya en tu vida o estén a punto de entrar en ella letra v de vivir o de volver letra g de gato letra o de orlando por ejemplo c de carlos de carmen de casa la v de vida de vivir de volver o de venir vuelve a salir duplicada tenemos la k de kilómetro de kilo estas que cayeron más para acá pero hay que sacarla porque cayeron para ti la letra k la letra d de dinamarca y r de roma de roto o de risa o de romper por ejemplo llegamos al final de vuestro vídeo si os ha gustado regalarme un like un dedito para arriba un me gusta y compartirlo libra y ya sabes sal de todas esas dudas sin certidumbres llamando a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y ya hablas con mi gabinete con ese fantástico equipo grandes profesionales y personas como digo que te van a estar diciendo esa total y absoluta verdad y aparte llévate de regalo ese paquete de minutos aparte de los que tú selecciones se te agregarán los que yo te estoy regalando y comprobarás que tu consulta de repente será más ampliada más larga más extendida vamos a pasaros unos cuantos nombres de mi equipo lía estrella luna luz abigail álvaro portuguesa mamen rosy sandra trini aurora trinidad bárbara caridad saúl samuel miguel ángel jorge jonathan manuel manolo sí bueno manolo de manuel juan paco antonio jacobo roberto salomón lucas óscar davinia antonella libertad zafiro esmeralda casandra pilar olga yolanda alicia victoria icia virginia encarni gladis amanda carmen maría sara maría áfrica sofía maría creo que ya la mencioné sara también tenemos también noa osiris ahí lo dejamos lo puedo dar todos porque son muchísimos os recuerdo que tenemos turno completo de noche de mañana y de tarde mis amores por lo tanto están disponibles las 24 horas en mi gabinete no se cierra de lunes a domingo inclusive y todo el año así que aprovecha llama ya sal de todas esas dudas habla con los mejores con la creen de la creen en el mundo espiritual en el mundo de la adivinación en el mundo del tarot en el mundo de lo exotérico además si tienes algún problema que te hayan hecho brujería o sientes que te tienen que ayudar a nivel espiritual o exotérico tengo santeros y santeras maravillosos chamanes divinos lo comentas y te estarán mirando esa situación por la que tú preguntes y si requieres ayuda en esa misma llamada te estarán ayudando te estarán dando una solución sin pedirte dinero a cambio y ahora vamos con el aviso contra estafas yo ni hago trabajos a nadie ni estoy haciendo consultas mis amores si os llega un correo o os llega un whatsapp te ofrecen una promoción te dicen que es tarot alma gitana te piden donaciones no paguéis nada no soy yo reportar y denunciar ese correo y ese whatsapp si ves en redes sociales foto de mi canal nombre de mi canal te dicen que es tarot alma gitana te van a intentar estafar no soy yo no paguéis dinero no soy yo vale el personaje que me está plagiando en tiktok con foto de mi canal y nombre de mi canal con casi 100 vídeos que tiene la mierda de cuenta que tiene vídeos de mi canal que me los ha robado y los tiene insertados en esa mierda de cuenta eso ya está en manos de la policía que lo sepa no me importa que lo oiga y bueno ya nos veremos las caras en un juicio más pronto que tarde personaje entonces nada que no sigáis a ese personaje que en tiktok yo soy tarot alma gitana oficial seguidme a mi mis amores apúntatelo libra maribel tarot alma gitana oficial en tiktok también en instagram y también en facebook así que seguirme en las redes sociales y a este personaje de tiktok bueno pues denunciarlo y reportarlo os lo agradezco de todo corazón como lo están haciendo muchos de mis suscriptores libra mis amores tenemos que terminar entre todos y todas con esta lacra de estafadores vale de que no nos sigan suplantando a los profesionales de verdad a los profesionales que pagamos nuestros impuestos sobre todo en españa en españa pagamos lo que no está escrito en los escritos y no lo digo yo es que las compañeras que me estén oyendo y además lo dicen también es que es así pagamos impuestos lo que no está escrito en los escritos vale y todo en regla todo reglamentario para que vengan unos personajes a estafar a suplantarnos la identidad de los que somos los verdaderos libra y encima robando y estafando a la gente a nombre de los profesionales que no somos nosotros claro que son estafadores de acuerdo entonces por favor colaboremos todos y bueno y terminemos entre todos con estas lacras de estafas os quiero libra os deseo una semana estupenda y maravillosa os envío besitos luz y bendiciones chao chao